Soy una cosa de un diferente, de decir que nuestro amor existe Que en la realidad tú entregas todo, y que estás de mí realmente enamorada Ay, 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 amor, tu cara a las palabras no nos dicen nada Ay, 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 amor, tu cara solo habla en las miradas Ay, 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 amor, tu cara a las palabras no se paran Ay, 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 amor, tu cara no se entiende en las miradas Ay, 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 amor, tu cara a las palabras no se entiende en las miradas Gracias por ver el video.